Sabes que para darte tengo poco Quisiera fuese el mundo aunque ni modo Pero puedo llenarte en los oídos De todas mis canciones No son muchas, así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no me haces indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero aluga Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón fue un buen remato Sabes bien que yo te adoro Y si de esto aunque sea poco Tengo para darte más que un cuento Que arrulle cada noche tu silencio Y es que aunque nada pese en mi bolsillo Lanzo flechas de cariño Y si es cierto Quizá nunca me desolvide Pero el tiempo pasa y me doy cuenta Si subir algo para eval Que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agüita del río Que refresque el amor mío Sé que entiendes Cuanto me duele no tenerte Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de ganas si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón fue un remato Sabes bien que yo te adoro Y si de esto aunque sea poco Llegaré 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 Tus caminos, luz y miel Siempre haré tu vientre sueños que creer Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Llegaré Metiendo el alma en un roper Llegaré 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 Para ponérmela de calas si te veo No tengo nada que guardarme La vida pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón fue un remato Sabes bien que yo te adoro y si de esto aunque sea poco La 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 yeah, uh la la yeah, la 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 yeah, uh la la la